¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Si les gusta este video, denle like y síganme. Y hoy vamos a hablar de una mujer. Y hoy vamos a hablar de Lawson. Ella era guerrera. Había una vez una niña que quería ser guerrera. Ella era perteneciente a las tribus apaches que ahorita ocupan Texas, Nuevo México y Arizona. Cuando Lawson todavía estaba pequeña, los ejércitos estadounidenses los atacaron para quitarles la tierra a ella y a su tribu. Lawson vio a muchos de sus familiares y amigos morir en la batalla y desde ese momento se juró que iba a dedicar su vida a proteger y cuidar a su gente. Ella le dijo a su hermano que no quería aprender las labores de una mujer, ni quería cocinar ni coser. Ella quería ser guerrera. Victorio era el líder de la tribu, así que le enseñó a pelear y a cazar. Siempre le pedía que subiera al lado de su batalla. Lawson es mi brazo derecho, solía decir. Es tan fuerte como un hombre, más valiente que la mayoría, astuta para la estrategia y un escudo para su gente. Su valentía y su fuerza eran legendarias, tanto que había quienes creían que Lawson tenía poderes sobrenaturales que le permitían anticipar los movimientos de sus enemigos. Se convirtió en el líder espiritual de la tribu, además de curandera. Después de la muerte de su hermano, Lawson reunió fuerzas con Jerónimo, el famoso líder apache. Un día la capturaron junto con el último grupo de apaches que quedaban libres, pero su recuerdo perdura con fuerza en los corazones de todos los que luchan por la libertad. Nació a finales de la década de 1840 y murió en cerca de 1886, Estados Unidos de América. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales que les acabo de dejar ahí. Y nada, los quiero mucho. Gracias.